Muy bien, todo despejado, estamos listos, estamos ready, en vivo, en vivo, Disney, Square Enix, Real Engine, Free War Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Hearts VR Experience Una experiencia en realidad virtual en la que vamos a poder disfrutar de unos minutos de experiencia Kingdom Hearts Uno de los juegos, una de las sagas de videojuegos con la historia más bonita que yo recuerde Si a ti te preguntan y conoces la saga Kingdom Hearts y eres fanático de Disney, probablemente Kingdom Hearts esté entre tus favoritas Si bien es cierto que a medida que ha ido pasando el tiempo y los juegos, se ha vuelto una historia muy compleja y difícil de unir y de entender Pero el paraso está en Youtube, que hay millones de vídeos donde te explican paso a paso todo lo que debes saber para conocer el lore y la historia de Kingdom Hearts Entonces, no sé de qué va esto, lo tenía en la Playstation descargado, probablemente de alguna vez que lo vi Y bueno, antes de empolvar nuevamente las VR, pues he dicho de, pues por qué no, ver de qué va esta experiencia Kingdom Hearts Y disfrutar con todos vosotros de esta breve experiencia de Kingdom Hearts Así que nada, en teoría por lo que he leído es cortita, pero creo que merecerá la pena Gumi Ship, nave Gumi Para viajar de planeta en planeta ¿Yo conduzco? ¿Cómo se supone que llegamos ahora? ¡Goofy! ¡Donald! Parece que todos los viejos viajes están cerrados ¿No dijo que el Master Yen Sid que Sora debería confiar en la guía que su corazón da? ¡Vale, Sora! ¡Vale! Vale, yo soy Sora No sé por qué me da que... No sé por qué me da que... ¿Qué? Pero bueno ¡Eh! ¡La camiseta! ¡Eh! ¡La camiseta! Que tu corazón sea la llave que te sirva de guía ¡Donald! ¡No! Pero esto es con la mano esta Un poco raro todo, ¿eh? ¿Puedes conducir o qué? ¿Puedes conducir o qué? ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Hmm. 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 So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Carrie, thanks. You're welcome. 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 You were welcome. You're welcome. pues ah, tenemos más tenemos más Destiny Island Twilight Town pues vamos, ¿no? a ver qué experiencia hay ahí la verdad es que depende cómo sientas y el cariño que le cojas a los personajes la historia te llega, ¿eh? ahora seremos Roxas en Twilight Town hemos sido Sora, su historia aunque ya nos la han enlazado con todos y aquí estamos con Axel no, no, no No, porque nunca he visto una misma. Espera un segundo... Oh... ¿Qué es? Uh... No es nada. Entonces, ¿qué acontece cuando ganas? Te diré. Es una buena pregunta. ¿Qué? ¿No sabes? Bueno... Es algo que es muy malo si eres un ganador, ¿verdad? Cool. ¡Guau! El sol es hermoso. Sé que hemos visto muchos solos, pero hoy en día los pone a la pena. Si solo cosas pudieran quedar así siempre. ¿Había siempre? Axel sabía lo de ella, ¿no? ¿Qué si... ...hacemos todos solo salimos? ¿Qué? Si fuéramos... ...puedo siempre estaríamos juntos. Pero tenemos... ...nada para correr. Somos sin corpóreos, recordemos. Creo que estás correcto. Lo que es importante... ...no es que nos caminamos con los demás todos los días. ...no es que nos quedamos juntos en nuestros pensamientos, nunca estaríamos apartados, ¿verdad? Tenemos que memorizarlo, Axel. ¡Bien! Tengo estos momentos memorizados... ...por un tiempo largo. Para siempre. Yo también. Para siempre. Para siempre. Recordemos que al final esta chica desaparecía, Axel se enfadaba... La historia es un poco compleja y ahora mismo no la recuerdo, pero... Está ahí, está ahí. Ahora nos contarán un poquito su historia. La historia es un poco compleja y ahora mismo no la recuerdo. La historia es un poco compleja y ahora mismo no la recuerdo. La historia es un poco compleja y ahora mismo no la recuerdo. Gracias por ver el video. 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 Pero luego además hay varias subtramas que te amplían el conocimiento de la historia y es una locura. Es una locura. Pues vamos al Castle Oblivion. En la que estamos lo damos todo por la experiencia hoy, la verdad. Pensaba que era un poco más corta, pero esto me gusta, me gusta. El Castillo del Olvido, de los Incorporios, la Organización 13, ya sabéis, liderada por Shenaroth, que quería esos... ¿Quién soy? Sora. ¡Namine! Sí, desaparecerás. ¡Destruyed! 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 Bueno, dos pies tiene, ¿no? No me importa lo que pasa conmigo. No me dañe, Sora. No lo haré. Entonces, tú vas a... ¡Dú. ¡Namine! No me importa. Puedes esconderar mi memoria. ¡Sora! ¿Por qué te dice eso? ¡Sora! ¡Sora! ¿Quién voy a ver si no tengo... ¡Namine! Entonces, hazlo. ¡Erasa mis rememorías! ¡Destruyé mi corazón! ¡Sora! ¡Sora! Siempre te protegeré. Tienes que creer en mí. Sora... No necesito ni recuerdos para tomar a alguien como Marlucia. ¡Vamos! ¡Vamos a la traducción de Sora! ¡Vamos a la traducción de Sora! ¡Vamos a la traducción de Sora! ¡Donald es cierto! ¡Él y yo podemos recordar todo por Sora! ¿Ves? ¡Tengo todas mis recuerdos de mi amigo! ¡Para que pueda mezclar mi propia, juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! Poco se habla de que Riku siempre ha estado ahí para ayudar a Sora, ¿eh? Parece mentira. Pues de momento me falta controlar la llave espada, pero debe ser que no soy digno. Veremos si en el Olimpo, con mi amigo Hércules, soy digno de controlar la llave espada. Me gustaría empuñarla y pegar un par de guantazos. Estaría chulo. O con las dos manos. Estaría interesante. Un incorpóreo. O sea, un sin corazón. ¡Ah, pues sí! La tenemos. ¡Vámonos! ¡Jujú! ¡Ahí está Phil! ¡Ahí está Phil! ¡Ahí está Phil! ¡Hércules! Cerberus. Hasta un gordote, hemos pegado hasta un gordote, un poco combo, solo por esto merece la pena esta experiencia. Ha estado muy guay. Lo he vivido, lo he vivido. Y terminamos con The World That Never Was, el mundo que nunca fue. Pues vamos a ello. Ha estado muy chulo contra la llave espada. El mundo que nunca fue. El castillo de la organización 13, ¿no? Y Kingdome Hearts. Oh, mi Kingdome Hearts. Ruined. No, tengo que empezar de nuevo. Por otra vez, los guerrilleros de la encalada, adelante. andan y adorajarme a mi más cuerpos. No. ¡No! ¡No! ¡Va a esto! ¿Por qué te odias la oscuridad? ¡Ah! No nos odias. ¡Es solo un poco... ...fueco. Pero el mundo se está preparado de la oscuridad y oscuridad. No podemos tener uno sin el otro. Porque la oscuridad es la mitad de todo. ...sorto me hace preguntar por qué estamos preocupados de la oscuridad. Es por lo que está dentro de la oscuridad. Entonces me dé otra pregunta. Acepta la oscuridad, pero elegimos vivir en la luz. ¿Por qué es que nos lo descanse a los que teeter en el medio de nada? Nos, que nos han convertido por la luz y la oscuridad, nunca nos han dado una decisión. Eso es sencillo. Es por lo que te descanse a nuestros mundos. Eso puede ser. Pero... ¿Qué otra decisión podríamos haber tenido? Solo déjame la descanse. ¡No eres nadie! ¡No existes ni nada! ¡No te descanse de nada! Muy bien. No te pierdas una cosa. No puedo sentir descanse. No importa qué miseria se cae al mundo. No importa lo que piensas. Lo que piensas. O cómo existas. Descubre. No te descanse. este Xenaroth 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 No, mire. A ver, es interesante esta. Allá voy con finto de... Una joven bruja confinada en el castillo del olvido. Pueden manipular los recuerdos de la gente. Bajo las órdenes de Marluxia, que es la del pelo morado, rosa. Y ella reescribió gran parte de los recuerdos de Sora. Pero yo creía que se creó precisamente por los recuerdos de Sora. Pero parece ser que no, que la crearon... O ya existía. No sé, la historia de Naminé siempre me ha confundido un poco. Pero bueno, aquí nos dan un breve vistazo de lo que era Naminé. Una bruja en sí. Marluxia, el señor del castillo del olvido y miembro de la organización 13. Que usaba Naminé sus poderes para controlar la organización. Ahí tenemos a Marluxia. Es que hay un juego de todo eso que creo que nunca llegué a jugar Roxas. El decimotercer miembro de la organización 13. Asignado a misiones de recolectar corazones desde que empuña una llave espada. Pasa el tiempo con Axel y Sion. Sion siempre se me olvida su nombre. Sion, que es la chica. La que yo creo que es incorporio de Kairi. Aunque igual no nos cuentan ahora. ¡Buenas a Roxas! Axel, el octavo miembro de la organización, prioritiza sus propios motivos sobre los objetivos de la organización. Aunque eventualmente, él y Roxas se hacen tan amigos que traiciona a la organización. Mira, pues Sion es la decimocuarta de la organización 13. Lo que tuvieron un miembro más. Como Roxas, pueden puñar una llave espada. A través de las interacciones con Roxas, ella se forma su propia identidad. Y también se hace amiga de Axel. Pero no nos cuentan gran cosa, tío. Xemnas, el número 1 de la organización. Y el incorpóreo, Nowbody, de Xenarod. Fue el primero que se creó. Es que la historia de Xenarod es muy compleja. Que al final quería la inmortalidad a través de los 13 recipientes de la organización. Él fundó la organización para que Kingdom Hearts se completase. Y usa sobra y suya de espada para coleccionar corazones y cumplir su objetivo. El rey Miki. Pues el rey del castillo Disney. El maestro de la llave espada. Y un icono de Disney. Bueno, aquí no nos hablan de la historia de Aqua, Terra ni Ventus. Que aunque se pueda confundir y pensar que Ventus también forma parte de Sora. En cierta parte sí, porque creo que hay cierta conexión entre ellos. Pero Ventus existe independientemente, igual que Sora. Y aquí el incorpóreo era Roxas. Pero bueno, es que es una historia un poco compleja. No me voy a poner yo ahora a explicarla porque no sé ni explicarla ni por dónde empezar. Al final yo disfruté con los juegos. He visto vídeos donde te explican la historia. Pero aún así es tan compleja que se te acaba olvidando. De todas maneras igual me lo reviso de nuevo para recordar. Sobre todo teniendo en cuenta que pronto, quizás, salga el Kingdom Hearts 4. Y habrá que jugarlo, ¿no? Aunque sea un juego tan diferente a lo que nos tiene acostumbrados Kingdom Hearts. Pero bueno, espero que siga habiendo mundos Disney. Pese a que el mundo central sea el mundo del presente. Aunque quizás ese mundo era el de Big Hero 6. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero bueno. Que si os ha gustado esta experiencia. A mí me ha encantado. Es cierto que te tiene que gustar. O sea, no solo te tiene que gustar ya Disney, sino este tipo de juegos. Esta colaboración con Square Enix que ha sido tan mítica. Y como decía hace un rato, si coges cariño a los personajes es cuando te va a maravillar la historia y el juego. Y toda la historia en general, ¿no? Así que nada. Si os ha gustado, espero vuestros me gustan. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos ya en próximos vídeos. Ya dejando la subr a un lado. Aunque, ojo, he visto un juego por ahí de Batman que a lo mejor quiero ser el caballero oscuro. Pero bueno, eso ya veremos en un futuro. De momento tengo bastantes juegos que jugar de PC que los tengo un poco ahí olvidados. Y mañana más. Así que un fuerte grito y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Estoy mirando para allá, en serio? O sea, ¿nadie me ha dicho que estaba mirando para allá? ¿Cómo es posible? O sea, ¿llevo todo el vídeo mirando para allá? Esto es imposible. O sea, ¿he estado en lugar de así, he estado así? Bueno, pues, pues muy divertido, oye. No sé si habrá sido así, pero en fin. ¡Hasta luego!